¡No! 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 Bueno, muy buenas noches. Voy a presentar a mi derecha, tengo a Jai Levert, que es el director del documental de 120, que nos va a brindar una pequeña presentación antes de lo que va a ser la reproducción de las imágenes de lo que conforma el avance del documental. Hace 10 años, en el 2001, en una charla con mi abuelo, que fue el que me hizo hincha de Peñarol, charlando con él, surgió eso de que yo iba a estudiar cine o que estaba estudiando cine ya, y que era raro que no había una película que contase toda la historia de Peñarol, como que era algo que nos llamaba la atención, y yo en ese momento, mi tan broma, mi tan serio, le dije que yo iba a hacer la película de Peñarol que cuente la historia de Peñarol. Poco tiempo después de eso, mi abuelo fallece, se murió mi abuelo y quedé yo con la promesa hecha, mi tan serio, mi tan broma, y poquito tiempo después surge el proyecto. Cuando surge el proyecto, fue complicado, ya era 2004, por ahí 2005, no eran, digamos, los mejores momentos deportivamente, por decirlo de alguna forma, y de a poquito igual surge el proyecto. Teníamos ganas de contar la historia de Peñarol como fuera. El tiempo pasó, es difícil hacer una película cuando las personas que no están muy metidas en esto del cine, piensan en una película, piensan que es filmar, listo, y se pone play. Y no es tan así. El proyecto llevó su tiempo, y bueno, hace cuestión de un año, empieza a tomar forma de verdad. Hoy, diez años después de la idea original, digamos, que todavía no era un proyecto, pero de la idea original, estamos cerquita, ya se ve al final del camino la película, se está empezando a construir, y bueno, eso para mí, a nivel personal, es como increíble. Es como un hijo, como dicen a veces con los libros, con las películas es parecido, es como un hijo que está ahí por salir. Cuando empezamos con la Copa Libertadores, cuando empiezo Peñarol a jugar la Copa, un día, yo estoy trabajando, en mi trabajo de ocho horas, digamos, me suena el teléfono, yo tenía producto de entrevistas, el teléfono de Diego Aguirre, registrado en el celular, y veo que dice Diego Aguirre, y no entendía nada, y me llamaba Diego para preguntarme si yo podía hacer unos videos motivacionales para la Copa Libertadores. Lo cual, obviamente, a mí como hincha, en ese momento, no sabía ni qué responder, ni apenas podía balbucear, solo obviamente arrepentía que sí, que el chocho de la vida iba a hacer los videos motivacionales. Uno de ellos, que no está en el adelanto que vamos a mostrar en un ratito, un audiovisual que es el que usamos, el que le dimos a Diego para la final, lo vamos a pasar, es muestra de eso, son materiales que están incluidos en la película, en la película tenemos la historia de Peñarol, que llega, digamos, la narración llega hasta la Copa Libertadores, y alguna cuestión más que va a ir salpicada posterior a eso. Y bueno, la película cuenta eso, tiene los motivacionales, tiene algo de lo que se vivió, nosotros estuvimos en el vestuario de Vélez, estuvimos en el vestuario de Santos, digamos, allá de visitantes, y también estuvimos en algunos partidos acá, en las Arengas, en algunos momentos que, para el hincha, creo que es lindo poder compartir. Esto es un sueño, como decíamos, que hasta ahora fue propiedad de algunos poquitos, que son el equipo, y algunos pocos más cercanos, y es momento este de abrir la puerta, e invitarlos ustedes también a ser parte de este sueño, que se llama 120, se hace eterno como el tiempo, y tres puntitos. Bueno, buenas noches, gracias a ustedes, estamos muy felices de acá, esto lo siento como la continuación del proceso de las festejos de los 120 años, y que siguen adelante, porque la institución no puede terminar en el mes de noviembre o en el mes de octubre con sus festejos y con su campaña, por lo tanto, este es un paso más a dar. Si será grande Peñarol, que esta será la segunda película, ya tenemos una película que todos ustedes supongo que ya vieron, ¿verdad?, donde participan activamente los hinchas, van mostrando sus sentimientos, y ahora estos muchachos nos están desarrollando una película sobre la historia del club, comenzando en 1891, ¿verdad?, y bueno, y creo que para Peñarol también una película de este estilo, contando la historia, es muy importante, ¿verdad?, si será importante, que los sentimientos que él siente cuando avanza la película, ahora son los mismos que yo, cuando publicamos algunos de los dos libros que estuvimos sacando al aire, y digo que algún otro equipo que anda por ahí, no sé qué va a hacer, va a tener que hacer por lo menos tres películas, ¿verdad?, porque ahora sé que apareció un libro que dice el campeón de los tres siglos, entonces me horrorizo, en el primer siglo, no sé lo que pone, partimos todos los partidos, bueno, porque es así, no ganaron uno, jugaron cuatro, bueno, van a tener que hacer por lo menos tres películas para alcanzarlo, ¿verdad?, esta película realmente, al igual que en la otra película donde participamos también activamente como hincha, y ha llegado a discusión, en esta película también los muchachos que me hicieron el honor de utilizarme junto a otros expertos también en temática de Peñarol, y bueno, espero de ellos, yo he visto no mucho más de lo que ustedes van a ver ahora, pero espero que esto sea un aporte también enorme a nuestro club, para la trinchada, y para arrancar un 2012 que desde los comienzos, como hablaba con Gregorio hace un rato, ya sea fructífero desde todos puntos de vista, y encontremos nuevamente a Peñarol en la cumbre de los certámenes, ¿verdad?, así que muchas gracias a todos, y espero que podamos disfrutar en conjunto de este avance de la película. Gracias.